llamas y caballeros fútbol y estamos en el estadio ciudad de la ferrera acaba de terminar el partido hace unos segundos y ha empatado 1 a 1 de la ferrera venga amigo venga venga arrancamos arrancamos que les pareció el partido amigo? bien de cien a cenimos y que paso a paso tengo fe tengo fe de equipo tenemos buenos jugadores pero vamos bien hoy sirve el punto? si de lo acá sigue gracias amigo sigue la gente aquí saliendo obviamente ha sido empate no 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 para porque ustedes están haciendo notas y por el otro lado no descansaban no es así que otro lado no tienen que ser así que otro lado? hacer notas en la nota tranquilo pero no de la manera que lo estás haciendo que hice? pero que hice? no no porque el otro día vos sabés lo que hiciste allá de aquel lado y del otro lado del otro lado de que? venga 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 tranquilo pero digas una cosa con respeto venga venga para acá veni para acá a hablarlo pero veni para acá a hablarlo veni para acá a hablarlo no no sé por eso te lo digo no lo sé pero que pasó pero yo ya hablamos varias veces pero igual pero quien lo hizo? yo con vos hice en el poli deportivo te acordás? no falten el respeto pero a ver que hubo falta de respeto dígame pero dígame cuál es la falta de respeto? bueno muy bien si quiere enojarse que se enoje vamos si con rincón de nincha acá no hay ningún tema han empatado como dije la ferrer 1 a 1 con fénix partido difícil con el calor obviamente es un partido muy pero muy difícil la gente que va saliendo del estadio obviamente hay que seguir en todo esto hay que seguir vamos a seguir insultando maestro que le pareció hoy partido? si partido parejo con uno más creo que pudiéramos haber hecho un poquito más pero bueno el primer partido se entiende un poco otra categoría pero bien bien conforme que te gustó del equipo? si que trató de jugar un poquito más al fútbol se ve que tenemos un 5 y Ligue que se ve que juega un poquito más trata de jugar al equipo pero bien el calor una locura si si calor para nosotros me imagino para ellos se hace complicado también jugar un poco pero bueno eh que le pareció amigo a usted? bueno el partido ya no había hecho más tenían un jugador menos pero suma el punto? sirve? si sirve, sacamos un empate, peor era perder gracias amigo, gracias chicos la gente de aquí se va retirando han terminado el partido como dije recién uno por uno amigo que le pareció el partido hoy? no quiere hablar muy bien eh la gente de aquí se sigue retirando gente que está obviamente eh saliendo de la cancha uno a uno este partido no me podía haber dado un poquito más la fe porque estaba con uno menos pero vamos a intentar hablar a ver que maestro lo muestro un segundito cortito que le pareció el partido? oh por ser el primer partido en la B creo que está bien también es un poquito más traer a la primera temporada están un poquito duros pero están a mejorar sirve el punto? si como que no empezaron una categoría nueva gracias amigo el punto que sirve el punto que sirve chico lo muestro un segundo que le pareció el punto hoy? sirve? a ver estuvimos casi 70 minutos con uno más eso es lo que me jode dentro de todo es el debut es una categoría superior yo lo sé pero siempre falta el pase para mi siempre faltó el pase tuvimos varias estuvimos cerca pero nunca llegamos a arpearle bien a ver después el penal lo vi apenas subí lo vi fue penal igual fue penal no lo vi muy bien por eso yo confío si fue en mano el número 6 ok oye y después ellos estuvieron metidos todo el partido atrás eso es lo que me jode ellos estuvieron todo el partido atrás pero bueno jugaron a lo que a lo que tenían que jugar y nada vamos a ver qué pasa en la próxima fecha qué es lo que más te gustó del equipo? que no a pesar de que tenis trató en su momento que no no se dejaron meter de gol porque el gol de ellos es un rebote nada más tranquilo tranquilo ¿a vos qué te pareció amigo? la verdad es un punto que sirve hay que buscar la próxima fecha mejorar los centros hay que mejorar también el tema de disparos pero es un punto que sirve y hay que seguir buscando también ¿qué te gustó del equipo hoy? y lo que me gustó es que a pesar del gol seguía intentando por ahí el segundo tiempo falló un poquito al tema de los pases pero después se recompuso es lo que tiene el equipo gracias chicos buena vuelta gente de aquí va saliendo que va aportando ve con mi amigo Franco venga venga amigo venga 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 ¿cómo ando maestro? que calor ¿no? ¿cómo se puede elaborar con este calor? no sé ya tiene el sol como dos horas sí sí es que lo tenemos de frente en la platea no es increíble no sé cómo vamos a hacer porque encima estos días vamos a seguir grabando así que no sé ¿qué toca estos días? ¿se puede hacer el cronograma? y allí el club en Bursaco y las Ferreres mañana vamos a comerlo me está rompiendo la vida pero bien yo miro las tribunas igual por la que viene a la platea miro las tribunas ¿qué sale hoy, mañana? ¿cuándo sale alguno? sale el domingo el de Bursaco el domingo el de Bursaco sale tranquilo y después vemos la semana cuando sacamos esto y los demás bien gracias amigo buena vuelta seguí buscando gente buena vuelta digan las páginas suben y bajan y suscríbanse acá hay que suscribirse a todos lados gracias amigo la gente ahí va saliendo la gente que aquí va aportando su granito de arena que está saliendo de la cancha obviamente como dije recién uno a uno a terminar el partido partido en donde como dije podía agarrar algo más venga vamos a acercarnos por aquí que obviamente sale el grueso de de la hinchada estamos en la parte de la platea obviamente la popular que se fue saliendo más rápido mucha gente que va aquí saliendo rápido de la cancha que va teniendo su último aporte aquí que va saliendo desde las plateas me voy a acercar un segundito maestro lo muestro un segundito que le pareció el partido hoy amigo lindo 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 el lindo golero de Garafe si el lindo lindo bueno tuvimos con nombre de más bueno que lamentablemente no se puede aprovechar pero bueno es difícil el calor es difícil el calor jugaron con mucha temperatura pero bueno la verdad contento bien bien el punto sirve sirve el punto bueno de local siempre preferible ganar pero el punto sirve gracias amigo aquí la gente que va dando soporte gente que va dando su opinión la gente que aquí va saliendo también de la cancha y va dando su pensamiento vamos a venir acercarnos por acá otra vez vamos a sacarnos por acá a ver si podemos seguir hablando con la gente maestro vamos a hacer un segundito que le pareció el partido amigo lindo lindo tranquilo muy bien sirve el punto y como servino sirve sirve ganar acá la ferreré tiene que ganar pero aparte con 10 ahí estaba el rival difícil es difícil pero hay que ganar acá no se perdona nada acá hay que ganar este lo que fue este hoy no se puso no se pudo pero el equipo para mí va a ir de mayor a menor bien ¿te gustó el equipo? ¿qué es lo que más te gustó? no, no el equipo bien bien tiene juego pero recién en la B viste hay que amoldarse a la categoría gracias amigo lo mejor la opinión acá de la gente acaban de empatar uno a uno en este partido obviamente un empate que también sirve de alguna manera vamos a seguir por aquí maestro lo muestro un segundo ¿qué les parece cortito? ¿sirve el punto? sí, siempre sirve ¿sirve? ¿de acá sirve el punto? sí, sí sirve maestro ¿sirve el punto? sí, sí, sí sirve bueno ¿qué le gustó del equipo hoy? la actitud se movió bien bien ¿está toda la banda por acá? sí ¿toda la familia? familia bien, bien ¿con quién podemos ir a hablar? vos me marcas uno a ver voy con aquel ¿qué les pareció el partido amigo? un buen partido un buen planteo la verdad se volvió un poco la defensa en el gol y bueno después mereció ganar con un tipo más se notó la diferencia y mereció ganar ¿qué te gustó del equipo hoy aparte de eso? y se ve que metieron una temporada muy dura se ve la actitud de los jugadores el cansancio el calor del día mucho calor hoy pero bueno la actitud entre todo y el primer partido nacional de Metro, perdón así que me gustó me gustó ¿cómo se vive el último que te voy a hacer? ¿cómo se vive con la gente la tribuna con todo este calor? hermoso, hermoso hermoso el clima mucha gente de la Ferrer hermoso hermoso el clima hermoso el clima y más con manga larga, ¿no? tranqui de cábala está bien está bien pero se banca bien el calor se banca, se banca gracias amigo bueno la gente que va haciendo soporte la gente que va dando su pensamiento ya lo vamos obviamente también a ir redondeando estamos juntos construimos la gloria aquí que está el grande bien grandecito todo el escudo de la Ferrer con todos los jugadores que fueron los jugadores ascendidos en esta última temporada jugadores, dirigentes familia y todos obviamente los que van aportando los que van a su su pensamiento vamos por allí también que están saliendo varias de las personas vengan, vengan por aquí sigo mirando los pibes del barrio aquí sigo mostrando todo obviamente lo que lo que cada uno va haciendo lo que cada uno va demostrando y la gente de la FE que muestra que se puede hablar que se puede charlar que se puede hablar de fútbol y que no hay ninguna diferencia ni problema aquí obviamente que la gente va saliendo con mucha tranquilidad la gente de la Ferrer parte como ya hablamos parte de la platea gente que está saliendo de la Popular lindo para terminar en este día muy caluroso maestro que le pareció el partido y merecíamos un poco más pero en el primer tiempo en el segundo jugamos la nada teníamos un jugador más llegamos a mitad de cancha avanzamos volvemos volvemos y no va y no podés entrar y ganó el arco amigo hubo un remate y niñez al arco se fue afuera pero poquito encima en contraataque casi nos colan uno casi nos colan dos si pero bien a ver para el primer partido sirve creo yo y le empatamos y si pero estaba con 10 el regalo claro por eso sirve es un conformismo también porque tendríamos que ir ganando y nos empatan ahí sirve como se vivió en la Popular el calor yo estuve no yo estuve ya en la bueno más tranquilo había una persona que se descompensó si había lado nuestro si mucho calor 38 loco 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 pegaba de frente una locura fuerte amigo eso no es para nosotros gracias amigo buena vuelta maestro la gente que aquí va saliendo la gente que va dando su opinión vamos a hablar obviamente con un par de la gente que va saliendo aquí totalmente abierto el que quiera hablar recién acaban de empatar uno a uno en este partido como le va amigo como le va avante la bici nada más vale el empate sirve si como nos va a servir gracias maestro mira la banda que se va saliendo obviamente también aquí también va saliendo más gente vamos a esperar de este lado en donde cada uno puede hacer soporte por su pensamiento gente que va saliendo de la platea contraria ya vamos casi 11 minutos de vídeo vamos a seguir obviamente un ratito más hasta que aquí se van retirando estamos en las afueras de la cancha de la ferrer en la esquina justamente de la cancha de la ferrer amigo que le pareció el cortito bien estaba mal bueno muy bien muy bien que le pareció el partido maestro usted si sabe porque el primer partido de la B no perdimos gracias amigo ahí está la gente que va dando su pensamiento su opinión gente que va saliendo gente que también vamos a esperar aquí que pase el auto gente que está obviamente algunos contentos otros no tan contentos pero está de alguna manera armado la ferrer gente de aquí va también saliendo va estando muy pero muy tranquila en familia maestro lo muestro un segundo sirve el punto nada más vale que sirve que le gustó el equipo jugaron bien jugaron bien para empezar el partido jugaron bien gracias amigo gente que aquí va saliendo va aportando maestro lo muestro un segundo que le pareció el partido bueno que estoy parada 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 tiene tiempo pero es el primer partido si ya se tiene partido no tiene creación no tiene nada yo pienso que tiene que mejorar tiene que mejorar el entrenamiento tiene que mejorar que locura el calor no que locura el calor con el gorrito pero difícil si si yo le decía un chico ahí si acá se por dentro de acá va y adentro de acá y en esta platea que pegaba justo el calor de Frento el sol de Frento sabe lo que fue si si me imagino bueno pero se la lleva siempre por la ferrer bancando si por supuesto si ¿cuántos años bancando? 20 años desde que empezó la cancha de arriba pero que linda alegría el ascenso si por supuesto claro como que no somos un club que lleva mucha gente pero la dirigente tiene un no tiene ni idea para la gente que lleva la ferrer de esa cancha no tiene que asistir más ¿usted quiere que se mueva la cancha que se cambie la cancha si por supuesto ajá tiene que pretender algo más pero le puede hablar a los dirigentes está en la cámara usted puede hablar de lo que usted quiera como socio del club algo más grande algo porque la gente responde por más que vaya mal la copa argentina lo ha llenado un estudiante ha llenado una cancha entera mucho más grande si hacemos todas las partidas en la señal de esa no lo vi nunca porque vi donde es jugadora cada vez claro pero tiene que cambiar la cancha tiene que hacer otra cancha nueva puede ser la cancha mirá yo he jugado en los timbos imagina claro puedo capaz que no naciste todavía no estoy con 31 años así que seguramente no por eso escucha usted que la experiencia aquí estoy dando los 70 no claro pero no si no los 22 teníamos las gambetas acaban de tirar usted acá no no sé o menos bastante bien pero qué vamos a hacer muy bien vamos a hacer gracias amigo un placer ahí está la gente que va hablando la gente que va colaborando la gente que va dando su pensamiento aquí ya van retirándose casi todos de aquí que obviamente ya van dando todos casi su pensamiento su idea cuidado con el auto de aquí se retira con la gente de policía que se va retirando ya obviamente vamos a estar redondeando gente que obviamente también vamos dando la última idea el último pensamiento aquí van también saliendo algunos de los chicos que estuvieron trabajando en prensa en este partido todos los alrededores que están también bastante tranquilos el escudo de la Ferrer la imagen también de Garrafa obviamente una imagen hermosa Garrafa Sánchez uno de los grandes gloria del club que la enfocamos por ahí el día es que está ahí ese Garrafa Sánchez divino divino voy a marcarlo ahí ahí se ve Garrafa y se ve el escudo de la Ferrer así que una alegría enorme aquí ha terminado el partido aquí ha terminado este encuentro ha empatado la Ferrer con Fénix por uno a uno va a tener que seguir Fénix en el campeonato obviamente bajo la zona de Gustavo Cisnero el Bufo lo cesuraba tenía que acumar también la Ferrer para que se pueda hacer de buena manera así que con esto un nuevo Rincón del Hincha un nuevo lugar la opinión de los hinchas la opinión de todos abrazo amigo la opinión de todo el lugar y obviamente siempre en el lugar de los hechos para encontrar lo que pasa aunque a alguno no les guste hablamos la realidad mañana vamos a estar en el Mirante el video cuando lo subamos el pasado seguramente estemos en alguna otra cancha el martes, miércoles en todas las canchas en todas las canchas la gente puede hablar lo que quiera y cara a cara venga a hablarlo un abrazo grande y que tengan todo muy pero muy buena jornada un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande